¡Suscríbete al canal! Pues con los actores del momento y con una telenovela que está teniendo mucho éxito, que a mí es lo particular. Me gusta mucho el público también. Y sin más hacerle al cuento, presento con mucho gusto a Paco Pizaña, quien da vida a Felipe en Marea de Pasión. ¡Bravo! Muchas gracias, Hugo. ¿Cómo estás? Saludos a ti, a toda tu gente, a todo tu auditorio. Contento de estar aquí contigo una vez más después de ayer que coincidimos en el estreno del Museo de la Telenovela. ¿Qué te pareció, Paco? Padrísimo, padrísimo. Mira, la verdad, yo esperaba ver algún teaser, algún tráiler, algo del extraño retorno de Diana Salazar. No lo vi. Pero bueno, me gustó mucho el espacio, esta propuesta de un par de días que pusieron el Museo de la Telenovela. Y me divertí, vi a muchos amigos, muchos conocidos, muchos colegas. Vi por ahí que había ciertos espacios característicos de ciertos proyectos como muy icónicos, como RBD. Entonces me puse la peluca de Anaí, me puse el chaleco de Anaí. Y bueno, 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 de Mia Colucci, ¿verdad? De Mia Colucci, ¿no de Anaí? No, no confundamos, son cosas diferentes. Entonces me disfracé ahí de Mia Colucci, me senté en la sillita de... ¡Maldita lisiada! ¡Exacto! Me la pasé muy bien, la verdad. Tenía mucho tiempo que no veía a mucha gente que vi ayer. Entonces, pues contento, me gustó mucho el espacio. Me parece una buena apuesta. Y pues eso, contento también de verte a ti. Tenía rato que no coincidíamos. Sí, sí, sí. Fíjate que en la presentación de la telenovela, quería entrevistarte. Pero es que era, ya ves, la nanca, que era en tres escenarios, digamoslo así, ¿no? En tres alfombras. Claro, claro. Y luego teníamos que estarnos cambiando. Ya no coincidimos. Total, total. Es que sí, sí, de pronto se puso un poco caótico en ese momento, totalmente. Claro, claro. Es muy padre. Pero mira, ya estamos aquí para hablar largo y tendido de este gran personaje, que es un personaje entrañable, porque a pesar de que es un policía, generalmente, pues, este, pues son como rudos y todo. Entonces, tú tienes como esa parte sensible, muy sensible, ¿no? En la novela. Felipe tiene esa parte. Es algo que me gustó mucho de Felipe Bernal cuando yo empezaba a leer los libretos, porque justo por lo que mencionas, es un personaje que tiene muchos matices. Por un lado está el policía, que sí tiene que ser esta figura de autoridad. Pero entonces yo platicaba con los dos directores, con Rodrigo Cachero y con Carlos Koch en las lecturas previas al arranque, que Felipe Bernal es uno de los personajes que más relación tiene con todos los otros personajes. Entonces, platicando decíamos, bueno, bueno, por más que nosotros respetemos nuestra esencia, nosotros no nos comportamos igual con nuestra mamá, que con nuestro mejor amigo, amiga, que con nuestro jefe, con nuestra figura de autoridad, que con un policía. Entonces, platicando de eso, dije, claro, tiene que haber, tiene que haber diferencias, porque yo me ubico a mí, por ejemplo, cuando voy a Poza Rica a ver a mi familia, mi tono de voz se va a otro registro. Estoy, estoy actuando y lo acomodo en otro lugar. Doy entrevista y es diferente, es sutil, pero todo, todo lo hacemos, todo lo hacemos. Entonces, sí, 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 entonces me prendió mucho esa posibilidad de decir, a ver, cómo se para y cómo habla y cómo camina Felipe. En este entorno, en esta circunstancia, cómo habla en casa, está en confianza, está con su mamá, con su hermano, cómo se siente, cómo se acomoda su cuerpo. Entonces, me encantó porque sí, sí me permitió, si bien ni sea un solo personaje, habitar las varias facetas de una misma persona como en la vida real. Entonces, fíjate que ahorita que me mencionas esto, hace rato estaba dando una entrevista y hablábamos de los estereotipos, ¿no? La televisión en general funciona con estereotipos y yo soy un estereotipo muy particular. Mi fisionomía es muy angulosa, cara alargada, nariz grande, curva. Y entonces platicábamos de cómo esto afecta en, ponía el ejemplo de Disney. Todos los villanos, todos los malos de Disney son como yo, o sea, con esta característica de la nariz grande, caras largas, angulosas. Entonces, ese es como el estereotipo visual, ¿no? De lo que yo represento a nivel imagen. Pero entonces, en Felipe, ¿cómo podía con esto visual que el público viera un Felipe tierno, un Felipe amable, un Felipe familiar, un Felipe incluso con Beatriz Marrero, un enamorado primerizo. Es la primera vez que se enamora Felipe a esa intensidad. Entonces, pues todos cuando nos enamoramos por primera vez, más allá de la edad, nos enamoramos como niños. Porque, pues, ¿quién tiene experiencia en el amor, no? Entonces, ¿cómo íbamos a, cómo iba a lograr esas fibras de tener un rostro, pues, un poco como tosco, como, como agresivo? Darle esos tintes de, de ternura, de, de, pues, sí, de, 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 de fragilidad, de vulnerabilidad. Inocencia también. De inocencia, claro, 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 totalmente. O sea, como un amor adolescente. Justo, justo. Y eso me gustó y me ha gustado verlo porque tenía que haber una diferencia entre los Bernal. O sea, el protagonista es Marcelo Bernal. Entonces, él es la figura como viril, como, como, como protagonista de melodrama. Entonces, yo no podía ser el segundo que hiciera esa línea. Entonces, había que encontrar otras fibras que, que, que lo diferenciaran. Porque si no, sería como dos personajes, uno más grande y uno más chico. Y no es el caso, no, no, no me parece que tenga mucho sentido en cuanto al trabajo actoral. Entonces, ir dándome cuenta de estos, de estos detallitos de Felipe, me encantó. También hay, hay, hay algo que, que disfruté mucho, las escenas con Blanca Guerra. Esta relación que se hace Felipe con María Inés, la disfruté mucho porque desde el punto que, que, que no le dice mamá en la mayoría de las veces, sino le habla por su nombre. Es, ¿qué te ha tenido que pasar para que le diga por su nombre? Claro, perdieron al papá de la familia, a la hermana menor, Catita, Marcelo se fue, o estuvo desaparecido siete años. Estos se volvieron, además, o sea, la relación madre-hijo ya de por sí es muy potente. Pero además de eso, se volvieron confidentes, compartían todo junto y, juntos, y además, uno tuvo que soportar al otro después de tanta y tanta pérdida. Entonces, eh, no sé, también esa relación que se generó ahí me gustó mucho porque, pues, era otra fibra, diferente a la, a la que, a la de hermano, diferente a la del policía, diferente a la del enamorado. Entonces, pues, me la gocé, me la gocé, en resumen, hermano, la, me la pasé muy bien y, y contento, orgulloso y, y agradecido sobre todo por, por darme la oportunidad de, de tener este, estos personajes de, 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 esa importancia por darme la oportunidad de, después de venir haciendo muchos personajes que tendían hacia los villanos, ahora a tener un personaje moralmente correcto, pues, me hace sentirme bien agradecido con Giselle, que es la productora con la que más he trabajado en la empresa, por supuesto con la empresa, y al final, pues, agradecido por, por que me dejan hacer lo que más amo, que es actuar. Eso me encanta, papu, y, y creo que eso es lo que, el rector, al, aquí, ¿no? Que te, que te puso el, el hacer varios, Felipe, es, la misma historia, y como lo decía, es un personaje bien importante porque con todos tiene que ver y es, es clave, ¿no? Es pieza clave para, para, eh, descifrar muchas cosas. Sí, 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 total, total, por eso me prendió mucho el personaje. Pues, judicial, ¿no? Autoridad, autoridad judicial, digamos así, o autoridad, como policía, vamos a decirlo. Sí, 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 total, total, y, y es, es, es parte del, de lo que más me gustó del personaje, del, del personaje conforme lo iba leyendo, que, que no es solo el hermano del protagonista, y no solo es el policía, sino que es, es un cúmulo de, 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 de cosas que, que hacen de feliz un personaje bien importante, y un personaje clave para resolver el misterio que nos ronda esta transferencia millonaria ilícita hacia un paraíso fiscal entonces pues ya estamos a dos semanas de conocer cómo va a terminar La Mara de Pasiones y aparte enamorado de Bea, de Beatriz y que ahí también se va a develar un secreto un secreto todavía por ahí que vi ayer a Alexa me comentó también que todavía falta un secreto muy importante Sí, todavía falta por revelarse justo este secreto esta información es que de pronto se vuelve una enredadera que se vuelve bien compleja de cómo y esta qué era, pero no era esta y en esta semana hoy es jueves, hoy es viernes no, la siguiente semana se revelará ese secreto y empezarán a cerrarse todos los cabos sueltos de todas las relaciones, de todos los factores inconclusos y se vienen dos semanas realmente potentes si bien al principio me parece o percibí que a la gente le costó trabajo engancharse a Mara de Pasiones ya después platicándolo, creo que fue por el ritmo que lleva empieza y no para y pasan cosas todo el tiempo y de pronto el melodrama en televisión abierta tiene que ser muy repetitivo porque si de pronto te pierdes una escena o un capítulo llegas el siguiente y te tienes que enterar de todo entonces al ser tan acelerado el ritmo de pronto no tenía esa característica Mara de Pasiones y son tantos personajes que me daban la impresión de que tardó tiempo en cuajar en ganarse la atención del público y ahora me impresiona como en la calle como que la gente me pregunta me dice tú Felipe no sé qué y me dice ya vas a sacar a Bea como se nota la gente muy enganchada con la novela lástima que es una novela corta de 65 capítulos y entonces ahorita siento la atención de la gente están disfrutando la historia ya quieren ver cómo se va a resolver hay personajes entrañables hay temáticas bien potentes como el acoso laboral como el papiloma el virus del papiloma y cómo si no lo cuidas puede llegar a otras consecuencias temas de evasión fiscal cosas muy actuales y muy polémicas hasta cierto punto entonces tiene todos los ingredientes para que lo sigan disfrutando y deseo de corazón que disfruten este cierre el próximo 31 de mayo eso me encanta porque lo platicábamos ayer que es una novela diferente una telenovela diferente por eso mismo que decimos que es ágil que es es para otro tipo de público más actual ¿no? y digo respetando a todo tipo de público pero más actual más o o a lo mejor sí que requiere de pronto las cosas más inmediatas ¿no? ese sí totalmente es como es más realista es se cuenta todo más pues como más directo y más así ¿no? no tan claro ese también es un sello de Giselle es una característica que le imprime ella sí es que sí es bien importante decirlo como tú lo mencionas no está ni bien ni mal son formas diferentes de contar el melodrama todos en Televisa contamos melodrama pero hasta en el melodrama hay formas de contarlo hay hay de pronto proyectos y que están actuados y entonados con esa intención que van dirigidos a otro tipo de público si bien marea de pasiones y en general lo que hace Giselle sí forma parte diría yo de un nicho para personas que les gusta otro tipo de contenidos más realistas con un tono el género es melodrama pero no no se sobreendulza con un tono melodramático entonces es un tono más realista más aterrizado que hay gente que lo disfruta y hay otra gente que no le gusta entonces ve la novela de las cuatro y media la de las ocho y media no sé no sé no sé pero a mí me encanta que haya esta gama de posibilidades porque al final es eso no hay una sola forma ni de hacer algo ni de decir algo ni de contar algo entonces la misma historia la puedes contar de tres o cuatro formas diferentes depende del tono depende de la dirección depende de de sí de cómo lo ejecutes de la visión en general del productor entonces me encanta me encanta y creo que nos salimos con la nuestra digo faltan dos semanas pero yo he escuchado en Televisa gente que dice que se está despertando otra vez un público que la empresa había perdido un poco ¿no? con esta onda de irse a plataformas y todo de pronto sigue bien vigente la telenovela de televisión abierta y estoy bien contento del resultado estoy bien contento de la historia de los compañeros conocí a muchas personas con las que no había trabajado que admiro muchísimo y fue una gozada compartir con ellos justamente ayer vi a Canito Alejandro Camacho que quiero un montón un montón un montón y para mí fue un descubrimiento brutal esta novela porque había escuchado por supuesto muchas cosas de él lo había visto desde niño pero ya compartir escena con él ha sido ha sido hermoso hermoso también Blanca Guerra la adoro Ana Choquete y bueno nos podríamos pasar la tarde completa hablando de todo lo que tengo que agradecer de este proyecto pero Hugo creo que tengo que retirarme tengo una entrevista ahora a continuación me acaban de escribir así es entonces creo que vamos a tener que cortarla te agradezco mucho finalizar nada más con que es un gran gran elenco de verdad muy bien escogido y pues quisiera decir que el personaje tuyo con el de Blanca Guerra me encanta esa ya te lo dijiste pero sí creo que al público no se encarará esa interacción con ese click porque de alguna manera a pesar de que a lo mejor todos los problemas que tiene son muy unidos con una familia unida y de altura ahí está sí increíble 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 esas escenas con Blanca Guerra yo las disfruté muchísimo y Blanca a nivel personal la quiero muchísimo entonces pues bien contento hay muchas muchas razones para estar contento para festejar y para cerrar pues te invito a ti a todo tu auditorio que no se pierdan estas últimas semanas de lunes a viernes 930pm por las estrellas María de Pasión se va a poner muy bueno así que ahí nos vemos Hugo gracias por todo por el espacio por la buena vibra gracias a ti Paco un gusto verte siempre y vamos a seguir con la frase del programa que es arriba del telón la cuenta de tres va una dos tres arriba del telón gracias Paco cuídate mucho a mí abrazo lindo día gracias